Muchas gracias por invitarnos, Louie. Con mi nuevo trabajo y todos los cambios que hemos pasado, Jess y yo necesitábamos una noche así. Oh, es un placer, Jill. Nos encanta que estén aquí. Qué amable eres. Muy bien. Creo que solo voy a acomodar este bloque un poco más, sí. Ay, no. No hay problema, Jessy. ¿Quieres ayudar a Elmo a construir su torre? Está bien, bien. A ver, bueno, tal vez si pongo este bloque aquí. Oh, no. Ay, se siguen cayendo. Oye, Jessy, tal vez Elmo y Jessy puedan construir otra torre. Pero los bloques se siguen cayendo. Ay, Jessy, es normal que los bloques se caigan cuando estás construyendo algo. Así es, pero puedes armar todo de nuevo. Papá sabría cómo acomodarlos para que no se cayeran. Él sabría qué hacer. Lo sé. Recuerdo que tu papá era muy bueno construyendo torres de bloques. Mi vida es muy diferente desde que no está. Sí. Sí. Oye, sé que cuando tu papá falleció pasamos por muchos cambios y todavía hay más cambios. Sí, a veces ese tipo de cambios nos hacen sentir como si todo fuera inestable, como unos bloques que se caen. Sí. Oye, Jessy, ¿te acuerdas de lo que aprendimos a hacer en el campamento para sentirnos mejor? ¿Te acuerdas? Primero date un momento para ti mismo y luego abrázate muy, muy fuerte y después dices algo que te haga especial. ¿Sí? Yo primero. Aunque todo haya cambiado y tal vez nada vuelva a ser lo mismo, yo sigo siendo yo y yo soy fuerte. Ah, sí, papá es muy amable. Tienes razón, Elmo. Tienes razón, Elmo. Ahora es tu turno, Elmo. Ah, turno de Elmo. Aunque todo haya cambiado y tal vez nada vuelva a ser lo mismo, Elmo sigue siendo Elmo. Y Elmo es... Es Cortés. Claro que sí, hijo. Jessy, ¿quieres hacerlo tú? Sí. Está bien. Aunque todo haya cambiado y tal vez nada vuelva a ser lo mismo, yo sigo siendo yo y soy cariñosa. Claro que sí, Jessy. ¿Y sabes qué más eres? No. Eres amada. Y eso jamás va a cambiar. Así es. Recuerda, no estás sola y cuentas con nosotros. Es cierto. Y tú también, Jill. Sí. Y todos pueden contar con Elmo. Gracias. Gracias a todos. Oye, ¿quieres que armemos la torre de bloques de nuevo? Yo podría ayudarte. Pues, sí, por favor, tío Louis. ¿Qué tal si todos la armamos? Venga, niños, hagámoslo. Muy bien. Vamos. Yo lo sé. A ver. Ay, se me cayó. Go ahead. A ver. Pero no voy a cortar todo lo que hay. No, no. No, no. No, no, ni están prosandos con ti. Ni en santi ожидación ni más, así es lo más importante. No